Vamos a hacer la apertura de este catálogo, que esperamos que os guste un montón, que os sirva muchísimo para dar ese enfoque al catálogo, que nuestro mayor deseo es poder ayudaros, que esto os sirva para poder llegar a otras personas y poder transmitir todo lo que os contemos aquí esta tarde, ni más ni menos. Bueno, pues empezamos con los lanzamientos que tenemos en este catálogo y os decía que es un catálogo muy exclusivo, hemos pasado un día de San Valentín fantástico y ahora tenemos mucho enfoque en ese día de la mujer y en esa diosa que cada una llevamos dentro. Y tenemos de lanzamiento el perfume de Possess Assolut, es un perfume inspirado en la diosa nórdica Iduna y también en la inmortalidad de la diosa Venus. Es una fragancia dulce, pasame Sandra a la depo, es una fragancia dulce con acordes de granada que la hace muy particular. Siempre que veis un perfume ya con estas tonalidades, como el de por ejemplo los Potium, que lo veremos después, que tiran así como rojitos, son perfumes que se inspiran ya hacia perfumes un poquito más dulces y luego pues es un regalo perfecto para hacernos nosotras mismas para el día de la mujer. ¿Qué queréis que os diga? Es un perfume espectacular y a veces nosotros tenemos la gran suerte de no necesitar que nadie nos lo regale, así que aprovecharlo porque viene a un precio único y de verdad que la fragancia viene perfumada a la hoja, probarla merece la pena. Y luego en la línea premium de Jordani tenemos pues aquí varios lanzamientos. En primer lugar tenemos un perfilador de labios universal, nos vale para todas las barras de labios. Este perfilador de labios tiene ácido hialurónico también y bueno, pues ahora creo que es el momento de empezar a sacarle partido a nuestros labios. Ya podemos ir sin mascarillas por la calle después de tanto tiempo, con lo cual nos va a apetecer un montón lucir a todas los labios nuevamente. Este perfilador de labios es invisible, lo cual nos facilita ponerlo con cualquier barra de labios. Como os digo, lleva ácido hialurónico y una mezcla de ceras para hidratar el labio y bueno, luego podemos elegir cualquiera de las barras de labios del catálogo o la barra de labios que tenemos al lado, Iconic, que lleva protección 30. Es una textura ligera y aparte pues que aporta muchísima hidratación. Y luego unos lapiceros que a mí personalmente me encantan y os los puedo recomendar porque me gusta mucho en la gama de Jordani siempre los lapiceros que hemos tenido de madera. En alguna ocasión han dejado de estar, pero ahora tenemos de lanzamiento estos también de la misma línea Iconic. Y bueno, simplemente deciros que es un perfilador de ojos también con ácido hialurónico. Os puedo asegurar que hay muy pocos productos en el mercado enfocados en los ojos que lleven ácido hialurónico incorporado. Y os lo digo basándome en datos de lo que hay en el mercado. Lleva vitaminas y aceite vegetales. También es apto para ojos sensibles, con lo cual, bueno, pues aquella persona que tenga el ojo delicado, pues bueno, perfecto. Y ya os digo, da una alta pigmentación para darle mucha intensidad a la mirada. Tiene un precio de oferta especial, pero aparte si compramos la máscara de pestañas de la página 8, también lo podemos comprar por 9,99. Este producto lo tenéis en la página 9. Están al principio todos estos que estamos hablando. Por si os sirve esta máscara de pestañas, porque hay muchas, pero esta en concreto, alarga las pestañas una barbaridad. O sea, por el tipo de cepillo que hay, yo por ejemplo, que ya de por sí tengo la pestaña larga, con esta máscara de pestañas, bueno, me lo noto con la que más con diferencia. Con eso os digo bastante. Vale, tiene un 50% de descuento, además la máscara de pestañas, con lo cual, pues es una promoción muy de aprovechar. Y luego también, en este catálogo, en la página 15, tenemos una cajita que trae un trío de cremas. Este formato de cremas de manos lo tuvimos en la Navidad del año pasado. Fue todo un éxito y, bueno, por daros alguna referencia, yo recuerdo que incluso en peluquerías lo tuvieron como regalito, las cremitas sueltas para darlas a clientas, ¿no? Exquisitas. La palabra para mí es exquisitas y luego son de 90 mililitros, con lo cual son muy prácticas a la hora de llevar en el coche, de llevar en el bolso, de llevar en el neceser cuando te vas de viaje y no tienes que llevar la de 150, ¿vale? Con lo cual me parecen estupendas. El aroma, la textura, inmejorable, de verdad. Y luego son florales, una es de rosa, otra con aroma a rosa, otra con aroma a gardenia y otra con aroma a lila. Entonces, bueno, pues deciros que las probéis, pues que os van a encantar. Y luego tenemos una nueva línea de baño en la página 17, Splend Booket, que simplemente comentaros. Bueno, yo os animo a probarla porque de este tipo de producto yo realmente no os puedo decir mucho más. Yo lo que hago es cuando viene una línea de oferta, pues aprovecho ese catálogo y en vez de coger otro, cojo esa. Entonces, nuestras líneas corporales, ¿vale? Por excelencia, son todas buenas. O sea, no os vais a equivocar. O sea, con lo único simplemente que os animo a probarla porque el aroma es exquisito y se compone el lote, bueno, va por suelto, perdón, no viene con código de lote, de jabón en barra, gel en ducha y crema de manos. Y luego tenemos estupendas ideas también para regalar. Aquí tenemos un estuche que solamente quiero comentaros que en realidad el estuche es mucho más grande de lo que aparece en la foto. En la foto, digamos que pierde protagonismo, pero luego si te lo pones en la palma de la mano, viene a ser tan grande como tu palma de la mano abierta, incluso más. ¿Vale? Entonces, bueno, es un necesidad perfecto para cuando te vas de viaje para llevar esas piezas que te quieres llevar a un viaje o a una convención que ya la tenemos ahí pendiente. Simplemente comentaros que también para quien quiera completarlo tenéis un set de pendientes, ¿vale? En la misma página de tres modelos de pendientes y comentaros, yo os digo que es mucho más chulo de lo que aparece en la imagen. Y luego tenemos ofertas muy especiales. Mirad, en la página 11 y como viene siendo habitual desde que hemos empezado el año y ya me habéis oído decirlo en otros catálogos, bueno, pues estamos celebrando el 55 aniversario de Oriflén. ¿Vale? Con lo cual vamos a ver promociones muy especiales haciendo referencia a ese 55 aniversario, ¿vale? Y con ofertas especiales como esta. Hemos tenido durante dos catálogos productos, ¿vale? Ya con este tipo de oferta que pidiendo un producto nos mandan de regalo dos muestras. En esta ocasión, pidiendo el bálsamo de labios Lipspa de The One, tenemos de regalo una muestra de maquillaje y también un vial de colonia que creo que es el de Lock Potion Secret, el que viene. Esto viene muy bien porque al mismo tiempo que vuestra clienta está comprando y vosotras mismas un producto en oferta, ¿vale? Este tipo de productos que me encantan, me encanta tener. O sea, me encanta tener este tipo de producto y ahora uno en el bolso, tener otro en el despacho, es que son fantásticos. Bueno, pues con este tipo de producto vamos a recibir las muestras. Nos viene bien para nosotras, pero a nuestras clientas le vamos a dar una muestra de dos productos que quizá no ha probado y le van a encantar y nos da muchas más posibilidades de venta. Con lo cual, me parece un muy buen producto para que siempre lo podáis ofrecer, porque durante todo este año vamos a tener ofertas similares cada catálogo, ¿vale? Del bálsamo, pues os puedo decir simplemente que, bueno, que es un bálsamo que lleva un núcleo hidratante, que es como cremita, lo que lleva en el centro, ¿vale? Como bálsamo de labios que es, no tiene la intensidad de una barra de labios, pero sí que hidrata muchísimo, te da un poquito de color, lógicamente. Lleva vitamina, factor de protección 15 y también lleva ácido hialurónico y un péctido voluminizador para que cuando te pones el brillo, pues dé, digamos, más volumen al labio. Con lo cual, es una oferta para que no lo dejéis de probar, no lo dejéis escapar. Y luego tenemos también una guía de catálogo, que es como lo llamamos nosotros en Oriflén, que es simplemente un producto que normalmente casi nunca es de cosmética, pero es un producto muy exclusivo con un diseño siempre muy especial que viene con un precio único, como es el de este neceser que tenemos en la página 13, y lo podemos comprar por 11,99 haciendo una compra de 20 euros de catálogo y por cada 20 euros podemos pedir, lógicamente, uno, el que queramos. Y también es un producto que llama mucho la atención. Yo comentaros que este tipo de neceser, bueno, porque no puedo ahora llegar a mi baño y traeros el mío, siempre los tengo. Son comodísimos, porque además llevan un ganchito, tú llevas todos los productos ahí, llevan para poder meter las brochas, y tú lo tienes en tu casa, en tu perchita, la típica perchita para colgar toallas, la típica perchita detrás de la puerta, donde quieras. Te vas de viaje, lo plegas, le cierras la cremallera y va todo, no tienes que estar metiendo cosas del armarito ni nada. Entonces, es súper práctico, son súper monos, y yo cada vez que sale uno me lo renuevo, porque de verdad os lo recomiendo, os va a encantar. Recordaos también que esta oferta también es para clientas, que también es muy buen gancho para que os lleguen a pedir 20 euros del resto del catálogo para pedir el necesario a ese precio. Efectivamente. Y luego, bueno, pues estáis viendo que cada vez más estamos poniendo productos para premiar también la fidelidad de las clientas. ¿Por qué? Pues porque lógicamente toda la persona que compra productos de Oriflame queremos que esté cada vez más contenta. Entonces, desde el catálogo 1 hemos tenido, si recordáis, a un lado tuvimos primero la crema de Royal Velvet de día, el catálogo pasado para todas las personas que habían comprado y todas las socias que habían comprado 20 euros o más, ¿vale? Cada 20 euros podían pedir la crema de noche también de Royal Velvet. Y en este catálogo queremos premiar la fidelidad vuestra y de todas las clientas que nos compran a nosotros con un maquillaje estupendo que es el Everlasting, que puede comprar todo el mundo que hizo pedido en el catálogo pasado o por cada 20 euros de compra de pedido que hicisteis por tan solo 7,99. ¿Qué quiere decir esto? Quizá una clienta no llegó a comprarnos los 20 euros, ¿vale? El catálogo pasado, pero el total de nuestro pedido, imaginaros, pongo por ejemplo, pues llega a 100 euros, ¿vale? ¿Qué me permite esto comprar? 4 o 5 los puedo comprar. Cada 20 euros puedo comprar uno por este precio, ¿vale? Y luego ya lo podéis ofrecer o como queráis, pero es una gran promoción. Este maquillaje es de larga duración, tiene factor de protección 30, que es algo muy importante en los maquillajes de Oriflén. Y bueno, hay una variedad de tonos increíble para poder elegir. Y luego, pues como no, somos líderes en fragancias y cada vez más Oriflén en el mercado ahora mismo está despuntando como una empresa líder en fragancias, sobre todo porque contamos con grandes perfumistas franceses que nos ponen en el mercado pues a la altura de grandes firmas. Entonces, bueno, comentaros que en este catálogo tenemos uno de los perfumes más vendidos, el de Jordán y Golescencia, lo tenemos de oferta en este catálogo solamente por 34,99 y además acompañado de la bruma corporal. Lo tenéis en la página 28 del catálogo, ¿vale? Y luego también otros Eau de Perfum que fueron además número uno en ventas, salieron el año pasado por esta fecha, el de L'Ossing You. Bueno, estos dos, ya os digo, fueron número uno en ventas, el diseño es impecable de estos perfumes y también pues simplemente recomendaros que también es una buena gama de perfumes para poder ofrecer. Y luego pues lo que os decía, un poquito referente a todos los productos corporales, podéis pedirlos, podéis recomendarlos sin problemas, no va a haber nadie que no le gusten. Aquí tenemos dos lotes, tenemos de la línea de Love Nature, el lote de Love Nature de menta y frambuesa con el gel de ducha y el jabón en barra por 6,99, lleva código de lote, no lo pidáis por separado y luego tenemos también de Love Nature el gel de aceite de oliva y aloe vera con el jabón en barra, también por 6,99 y su código de lote para que lo podáis pedir juntos. Y luego ya vamos a hablar un poquito de la categoría de tratamientos, ¿vale? En la categoría de tratamientos tenemos un producto que lo tenemos en la página 129, que es el contorno de ojos de Royal Velvet. Este contorno de ojos es un contorno de ojos clásico, yo llevo 20 años, bueno, llevo ya casi 22, se me ha metido el 20 en la cabeza, pero que sepáis que llevo ya casi 22 años, llevo desde junio del 2020 en Oriflén y ya estaba esta línea. En aquel momento era la gama más alta. Sigue estando porque tiene un público muy fiel y porque la línea, o sea, sigue siendo una línea de altísima calidad. Lo tenemos por 9,99, un contorno de ojos de 24 euros, que estoy segura que ni siquiera en un supermercado se puede comprar un contorno que pueda asemejarse a este por ese precio, ¿vale? Os digo esto porque hay veces que viene bien recordar esto también entre nuestras clientas, ¿vale? Pero tenemos un precio muy, muy competitivo. Deciros que el contorno de ojos de Royal Velvet es específico para bolsas y ojeras y tiene extracto de iris negro y isoflavonoides. Y luego, bueno, pues volvemos a tener en la página 107, ¿vale? Hemos tenido durante... Bueno, vosotras sabéis que como mejor sale comprar un lote, una gama de novices y el lote completo. Eso nos quepa duda. Es como mejor sale, es como mejor sale de precio y porque además es muy conveniente para obtener un buen resultado, pues lógicamente tener todos los productos y hacerte tu limpieza y hacerte tu rutina de cuidado facial tal y como os expliqué en el catálogo pasado, ¿vale? Pero también es verdad que luego se nos van gastando unos productos unas veces, otros otras y viene muy bien que nos pongan los productos sueltos. Bueno, pues llevamos tres campañas con esta, que tenemos los productos que más se utilizan, ¿vale? En las líneas de Novice y que más se gastan los vamos teniendo de oferta. En el catálogo uno tuvimos los contornos de ojos, en el catálogo dos tuvimos la crema de día y ahora tenemos en este catálogo todas las cremas de noche de oferta. De la gama más alta de células madre vegetales están enfocadas en el tratamiento anti-envejecimiento de la piel en sus diferentes fases de edad, ¿vale? No voy a hablar de cada una de ellas porque además Sandra nos dio un máster en cuanto a los lotes de Novice y la campaña pasada y espero que todos pudierais ver o la presentación o la grabación, pero deciros que estas cremas, que esta línea, cuando está de oferta, pues es muy de aprovechar y de ofrecerlo también. Y luego tenemos oferta en dos supertratamientos. Por un lado, de la línea de Proceutical, sabéis que es la línea de tratamientos específicos, ¿vale? Aquí tenemos, por un lado, la mascarilla de Niacinamida y Cia. Es una mascarilla de biocelulosa. La forma correcta de aplicarla es con la piel lógicamente limpia, con la piel esfoliada, ¿vale? Que realmente ya esté preparada para poder disfrutar de un producto de estas características y viene la celulosa impregnada. Le quitáis un papelito que lleva, ¿vale? Lleva como una protección y te lo pones en la cara. Y puedes estar viendo una película tranquilamente, la puedes tener de 15 a 20 minutos, yo son 20 mejor que mejor. Y cuando la retiras, porque va muy impregnada, el resto del producto os recomiendo que lo masajéis y hagáis que la piel lo absorba. Y después ya vamos a poner nuestro tratamiento de día o de noche, ¿vale? Yo casi siempre me he puesto por la noche viendo una película, por eso os lo recomiendo así. Entonces, bueno, pues vamos a poner el tratamiento que venga a continuación, ¿vale? Como viene muy impregnada, yo este tipo de mascarilla a veces la he utilizado, pues dos, incluso tres veces. La cierro otra vez, le pongo un clip y la pongo en el frigorífico y la vuelvo a utilizar a la semana siguiente, ¿vale? Y luego tenemos también las ampollas de efecto lifting. Sabéis que, bueno, hace muchos años todas buscábamos las ampollas flash, sobre todo cuando teníamos un evento. Pues un evento, teníamos algo especial, simplemente una cena, una boda. Bueno, pues ahora tenemos aquí un tratamiento que sustituye a ese formato de ampolla flash, pero para hacer, para dar un, digamos, un mejor resultado en la piel, que sea mucho más efectivo. Entonces, es un tratamiento de una semana, ¿vale? Ponemos una ampolla al día. Ponemos media por la mañana y media por la noche. Y a continuación, vamos a poner nuestro tratamiento de día o de noche. Siempre, por favor, con la piel bien limpia, ¿vale? Estos tratamientos los tenéis en la página 25. El resultado de las ampollas es una piel más firme solamente en una semana, con lo cual, súper recomendable que lo utilicéis. Y, bueno, pues aprovechar siempre la oferta, lógicamente. Luego, si alguien quiere más información de estos productos, tenemos vídeos y todo, que los podemos pasar por el grupo o si alguien nos lo pide, pues se lo pasamos por privado y ya está. Claro. Al final también hay que explicar esto de una forma muy sencilla. Quiero decir, vosotras tenéis que saber utilizarlo y de una forma muy coloquial, como yo os lo explico, explicárselo a las clientas, porque ellas una vez que lo prueben les va a encantar. Entonces, el producto es muy fácil de utilizar. Entonces, bueno, pues quedaros con la anotación de cómo os he dicho utilizarlo también y ya veréis que el producto le encantará a todo el mundo. Y luego tenemos uno de los tratamientos número uno en mentas, que son las cápsulas restauradoras de Noves. Noves, ya os digo, siempre nuestra célula, o sea, nuestra gama de células madre vegetales. Y este producto no va dentro de ningún lote, pero es uno de los tratamientos número uno en mentas. Contiene una mezcla de aceites naturales para darle a nuestra piel. Son seis aceites esenciales que le aportan a nuestra piel, nutrición y luminosidad. Yo lo recomiendo como tratamiento de noche. A mí me gusta recomendarlo por la noche, porque por la noche es cuando la piel descansa, cuando los tratamientos nutritivos como este hacen más efecto, porque tu piel no está trabajando, sencillamente. Es cuando hay una renovación celular más intensa. Y bueno, siempre aplicarlo con la piel limpia, abrís la casulita, lo ponemos por toda la piel y una vez que se ha absorbido podemos poner la crema de noche. Que lo queréis poner por el día, no hay ningún problema, ¿vale? Solamente tenéis que tener en cuenta que no sustituye en ningún caso ni a la crema de día ni a la de noche. O sea, lo tenemos que poner y siempre vamos a tener que poner la crema de día. Están diciendo por ahí, María Ángeles, que lo estoy viendo en el chat de Raspabilón, que este tipo de producto, es verdad, no tiene muestra y lo que está proponiendo ella, a mí me gusta hacerlo también y lo hago todos los catálogos y sobre todo cuando viene de oferta y es que una cajita que nosotros tengamos, ¿vale? Le demos a nuestra clienta para que la pruebe. ¿Quién le va a sorprender este tratamiento y le va a encantar? Pues mirad, personas que estén ya en un proceso de menopausia o de ahí en adelante. Porque en la menopausia hay un cambio hormonal y hay un cambio de estrógenos importantísimo y lo que era una piel grasa pasa a ser una piel seca en cuestión de meses, ¿vale? Entonces, yo os digo, para este tratamiento es esencial para personas ya que están en esa época de la menopausia o a partir de ahí, ¿vale? Para que lo recomendéis. Y viene muy bien pues darle una casulita y que la pueda probar también. Y bueno, ahora sí, ¿vale? Yo me encanta siempre cuando tengo un producto de estos estrella que digo es que esto me tiene enamoradísima. Entonces, el catálogo pasado os hablaba como uno de mis productos favoritos de la limpiadora oleosa, ¿vale? Para acompañarnos y hacer la doble limpieza. Ya estoy viendo por ahí que está poniendo en el chat. Esto es increíble. Bueno, pues para aquellas personas que no lo hayáis probado, de verdad, no dejéis de utilizarlo. Es el Serum Escultor de Cuello y Escote de la línea de Noves que lo tenemos en la página 111. A mí me encanta utilizar tratamientos específicos para el cuello, para el escote. Además, yo lo utilizo a diario. O sea, es que lo tengo donde no se me olvida. Y automáticamente cuando salgo de la ducha lo pongo en el cuello, lo pongo en el escote y como es la textura Serum, punde muchísimo. Y hay veces que lo que me sobra en las manos lo pongo en esta zona de aquí del brazo que empieza a colgar, ¿verdad? Así demasiado pronto. Pues lo pongo ahí también lo que veo que me queda. Y luego ya me pongo el Serum, ¿vale? Y me pongo el Serum de la línea que estoy utilizando. Ahora tengo la de Brilliance y no la de Efecto Lifting. Y luego ya me pongo la crema hidratante. Y con todos los productos siempre intento bajar hasta el cuello. O sea, bajo hasta el cuello. Muy importante. Este tipo de tratamiento, ¿vale? Nos va a ayudar a reafirmar y aparte nos va a ayudar a combatir los famosos anillos de Venus que salen en el cuello, que son estas arruguitas horizontales que nos va saliendo en el cuello y que cada vez son más visibles ahora mismo en gente joven. Os explico por qué cada vez estas arruguitas son más visibles en gente joven y que cada vez más personas... O sea, digamos las mujeres tenemos que empezar a utilizar antes este tratamiento. Bueno, pues porque finalmente el abuso de las nuevas tecnologías y vais a ver en la imagen el gesto que os voy a hacer. Estamos en... O sea, iba a decir el 80% de las horas de nuestro día con el móvil así. ¿Vale? O sea, poneros rectas y hacer la prueba de hacer esto. Cuando estamos con el móvil, con el WhatsApp, con Instagram, me da igual con lo que estemos. En vez de estar el cuello recto nosotros estamos promocionando ese efecto cordial en horizontal. ¿Vale? Teniendo en cuenta que a partir de los 35 años ¿Vale? Tenemos una pérdida de colágeno, tenemos una pérdida de elastina importantísimo. Si no utilizamos un tratamiento específico, pues estas líneas, estas arrugas van a ir a más de forma muy acelerada. Empezar a recomendar este tratamiento a partir de 25 años. De verdad, no os importe recomendarlo a partir de 25 años porque ya os digo, la postura y las nuevas tecnologías están influyendo mucho en que estos famosos anillos de Venus del cuello cada vez se nos noten más. ¿Vale? Y aprovechar el precio. Para mí es un tratamiento ya os digo, de mis cinco preferidos de la línea de Novese y de Oriflén está este. Y luego la línea de Dewan pues un producto muy cómodo, un producto muy socorrido. una sombra, ¿vale? De ojos, en crema. Esto para mí lo importante es que sepáis que tiene una aplicación muy fácil, que no tenemos que complicarnos la vida, que es que ponemos un poquito y con el dedo lo difuminamos y quedan perfectas. Es muy cremosa, da mucha intensidad, tiene una larga duración ya hasta 12 horas y bueno, un precio muy bueno a 6,99. La tenemos, esto no sé en qué página está, perdonadme. Luego ya estará por la página final o por ahí, ¿vale? Y luego en la página 131 ahí tenemos una máscara de pestañas. Si me pasa Sandra, en la página 23 me están diciendo, ¿vale? Vale, muchas gracias Mari Carmen. Y luego en la página 131 tenemos una máscara de pestañas que aquí ya lo dice todo el nombre. La máscara de pestañas se llama Tremendos, es de la línea de Ewan. ¿Y por qué se llama Tremendos? Bueno, porque es tremenda. Tiene una fijación extrema, tiene un negro súper intenso que da una intensidad brutal a las pestañas y el precio también es tremendo porque una máscara de pestañas de esta categoría por 4,99 es un precio brutal. Eso sí, ojo, este tipo de ofertas, ¿vale? Este tipo de, concretamente esta, va ligada a la compra de otros productos. ¿Qué quiere decir esto? Yo la puedo comprar la máscara de pestañas, ¿vale? Perfectamente a 14, pero si la quiero conseguir a 4,99 tengo que comprar un producto entre la página 100 a 111 o de la 114 a la 129. ¿Vale? Entonces, simplemente, pues, que lo tengáis en cuenta, pero la máscara de pestañas fue, además, éxito rotundo en ventas cuando salió al mercado y también es un muy buen producto con muy buen precio en este catálogo. Y luego de la línea Air Revit, pues, tenemos dos cremas, sobre todo, deciros que son cremas que salen muy bien de precio porque de 24 euros están a 8,99 en la página 133. Esta línea es una línea anti-envejecimiento. Yo este tipo de línea os puedo comentar que sobre todo la recomiendo a personas que, bueno, que por su economía, sencillamente, la línea de Noves se les va de precio o una crema de Noves. Siempre y cuando la persona, yo puedo recomendarle una gama alta, me voy a la gama alta porque sé que ahí es donde va a encontrar los mejores resultados. Pero, también quiero que sepáis que la línea de Óptimas, dentro de que es una línea más básica, es una línea estupenda, es una línea más normal de cremas, pero que, realmente, es un producto fantástico. Yo he probado varias cremas de estas líneas para ver cómo son y en estas dos, concretamente, que tenemos ahora mismo son ante envejecimiento, el precio, pues, es muy de aprovechar y vosotras, estoy segura que vais a saber a qué público enfocárselo también. Y luego tenemos, en este catálogo, volvemos a tener ofertas de la semana, ¿vale? En esta primera semana tenemos el Eau de Perfum, o sí, el Eau de Perfum de Bill Legend, que, bueno, lo tenemos simplemente a un precio estupendo, a 12,99, y si hacemos el pedido en esta semana, del 11 al 17 de febrero, lo podemos pedir a ese precio. Cuando pase esta oferta, ya no lo podremos pedir, cuando pase el día 17, ya no lo podremos pedir a ese precio. Y tendremos esta otra oferta, que es para la segunda semana de catálogo, y empieza el día 18 al 24 de febrero. Aquí tenemos el Eau de Perfum de los Potion, que es nuestra fragancia más dulce y oriental. También deciros que podéis hacer un pedido en cada semana y podéis conseguir el producto de la semana a este precio, ¿vale? Y luego, en la tercera semana, aquí tenemos, para mí, un lote de productos, bueno, extraordinario, que arrasa, es nuestra línea para mí, más específica de cabello, simplemente por los ingredientes que lleva. Es una línea reparadora, ojo, viene con código de lote para que podáis pedir los dos productos a un precio exclusivo, porque cada uno costaría 16 y están los dos a 14,99. Y bueno, deciros que el lote, esta línea de botánicas, es nuestra línea más vegana, es nuestra línea vegana, tiene un 95% de ingredientes naturales, va genial sobre todo para personas que llevan el pelo con alisados, ¿vale? O con queratinas, va genial porque no pueden utilizar muchos de los productos del mercado y por lo que más podemos, digamos, darle prestigio a esta línea es porque lleva minerales. Todo lo que veis ahí en los cuadraditos en negro, ¿vale? pues es selenio, selenio, es magnesio, es zinc, es calcio, entonces, bueno, pues aprovecharla porque es una línea muy exclusiva y no os lo digo ya para vosotras, aprovechar estas ofertas para que la gente pruebe este producto porque realmente es un producto de muchísima calidad. Y luego, nuestra contraportada, pues tenemos el mejor precio del año con Jordani Gol Esencia en 250 es una crema de lujo, ¿vale? Es de la misma línea o es el mismo perfume, el mismo aroma por si lo queréis aprovechar que el de Jordani Gol Esencia que tenemos de oferta en la página 28 junto con la bruma corporal y aquí tenemos la crema y tenemos también el perfume tamaño bolso, tamaño viaje, ¿vale? El frasquito para que lo podáis aprovechar. Y luego, de nuestra línea de Wendels, ¿vale? Tenemos, siempre vamos teniendo ahora algún producto suelto en oferta y para mí el Omega 3 es un producto estrella, ¿vale? Es un producto estrella lo primero por la calidad de nuestro producto porque el Omega 3 de Oriflén está certificado por el sellito este que veis ahí que pone Friend of the Sea, ¿vale? Esto certifica que nuestro producto, nuestro Omega 3 es de pescado de origen sostenible, ¿vale? El Omega 3 son ácidos grasos esenciales, ¿por qué son esenciales? Porque nosotros no lo fabricamos, nuestro organismo no lo fabrica, pero sí que son esenciales para el organismo y siempre tenemos que tomarlo de forma externa, en forma de complemento, ¿vale? es indispensable para la salud y actúa como antiinflamatorio natural, regula los niveles de hidratación de la piel, mejora la salud cardiovascular, el sistema circulatorio y además actúa como un vasodilatador, esto os lo cuento porque me lo ha dicho mi marido que es un profesional en el mundo de la salud, que actúa como vasodilatador por lo tanto también previene, ¿vale? previene el riesgo de infartos y luego reduce el colesterol malo. La dosis mínima de este producto o lo que debemos de comprar, tomar, son dos comprimidos al día. Las personas que tomamos el Pag Wellness de forma regular ya lo tomamos, pero yo siempre aparte de los dos que vienen en el Pag Wellness me tomo uno en cada comida. Yo les he contado muchas veces ya, pero eso empecé a hacerlo desde que este virus empezó a rondar por ahí, ¿vale? y sabiendo los beneficios que tiene el Omega 3 simplemente en nosotros en casa, ¿vale? Pues nos incorporamos dos comprimidos más, uno en la comida y otro en la cena porque realmente es un producto que te previene de muchas enfermedades, ¿vale? Y luego también tenemos las multivitaminas de hombre y las de mujer son, mirad, me gusta mucho explicaros el término de multivitaminas porque vita significa vida y amina significa esencia. Cuando hablamos de vitaminas hablamos de productos esenciales para nuestro organismo y esenciales para nuestra salud. Entonces, en el caso de las vitaminas y yo sé que mucha gente piensa que ya las tomamos con los alimentos y debería de ser así, pero hay algunas vitaminas, por ejemplo, el zinc que es simplemente alta temperatura, una temperatura a partir de X grados se pierde, se elimina. Y luego, muchos otros productos, ¿vale? O muchos otros alimentos o vitaminas están en muy contados alimentos, con lo cual siempre tenemos que tener un aporte extra. También es verdad que hoy en día, debido a la sobreproducción de alimentos, los alimentos no son como hace años y muchas de las vitaminas se destruyen pues sencillamente porque, bueno, pues porque se utilizan pesticidas, insecticidas para tratar todas las frutas y todas las verduras que tenemos que producir para dar abasto a tantísima gente, ¿no? Porque ya no tenemos huerto a nadie, o sea, hay muy poca gente ya en los pueblos pequeños que pueden cultivar, digamos, sus propias verduras y sus propias hortalizas, ¿no? Entonces, simplemente deciros igual que la persona que toma el pago en el día y toma su multivitamina y mineral, pero está estudiado, está estudiado, lo dicen las personas más influyentes de la tele, más influyentes del mercado, más influyentes de la salud, que es súper importante un aporte extra de vitaminas, ¿vale? Así que las tenéis de oferta y ya os digo, si no tomáis el pago en les, pues una por la mañana con el desayuno, genial, ¿vale? Muy bien, y ahora vamos a ver algunas cositas más que vienen en este catálogo, bueno, tenemos un nuevo catálogo de Norsken, no sé si lo habéis visto ya, bueno, para las más nuevas deciros también que Norsken es una línea de complementos, tiene piedras preciosas y bisutería y va totalmente aparte del catálogo de cosmética, ¿vale? De hecho, no funciona igual, el catálogo de Norsken dura varios catálogos, ya esta creo que es la cuarta edición, si no recuerdo mal, y este nuevo dura desde el catálogo 3 hasta el catálogo 7 del 2022, ¿vale? Lo tenemos ya en PDF, bueno, lo hemos compartido, lo tenéis también para descargar en PDF en la zona de materiales para descargar dentro de vuestra zona de socia, pero yo os recomiendo pedir por lo menos uno para que lo tengáis en papel porque está gustando muchísimo, ¿vale? Las ediciones anteriores han sido un éxito, se han vendido muchísimos complementos de Norsken y bueno, pues este será un éxito igual. Importante recordar que en este tipo de productos nosotros no tenemos el mismo descuento que en cosmética, ¿vale? Tenemos la mitad, es importante que lo sepáis, si quedan más UVP de cara a las promociones llegamos antes, pero bueno, para que todo el mundo lo tenga en cuenta, ¿vale? Voy a enseñaros, bueno, aquí se ven algunas piezas, voy a enseñaros un poquito lo que viene, la verdad es que son piezas muy chulas, son piezas muy exclusivas también, o sea, no hablamos de bisutería mala como digo yo, ¿no? Y bueno, pues aquí veis que son piezas muy bonitas, vale, un poquito para que lo veáis, luego igualmente echad un vistazo al catálogo porque os va a gustar y bueno, siempre en el catálogo de cosmética, en el nuestro de ofertas, cuando viene así algún lanzamiento viene algún producto, bueno, un producto de Norsken de oferta. En este caso lo tenemos en la página 30, vale, vais a ver una colección completa que viene el colgante, los pendientes y el anillo viene con la piedra es cuarzo de fresa, vale, y viene así con un adorno de mariposas, la verdad es que es muy chulo, vale, los pendientes vais a ver también que se pueden desmontar que son dos en uno, entonces, bueno, pues ahí os vienen también las medidas de los anillos, vale, para que lo podáis mirar. Y bueno, vamos a repasar promociones, súper importante, ya sabéis que el folleto negocio y belleza es el folleto de promociones exclusivas para socias y para socios, vale, esto no es para clientes, pero es muy importante que lo miréis siempre, vale, esto no nos llega impreso, lo tenemos solamente online, en PDF, os lo pasamos siempre al principio de catálogo y es muy importante que lo miréis porque vais a ver cómo sacar más beneficio también según qué productos del catálogo. siempre vienen promociones con productos que vienen de oferta en catálogo, vale, entonces esto también nos ayuda un poco a saber, oye, en qué productos podemos sacar más rentabilidad. Por ejemplo, tenemos, mirad, promoción 4x3 en las multivitaminas de hombre y de mujer, vale, que las acabamos de ver. ¿Cómo funciona esta promoción? Cuando nosotros pedimos 4, automáticamente solo nos cobran 3, una nos sale gratis y además las podemos combinar, podemos combinar de hombre y de mujer o todas de mujer o todas de hombre como queramos. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, pidiendo 4 unidades como una nos sale gratis 17,99 se ve aquí en pequeñito pero bueno os lo voy explicando 17,99 automáticamente son de ganancia para nosotras porque nos está saliendo gratis y luego con el 30%, todas aquellas personas que lleguen a 150VP con el 30% pues luego además ganamos otros 16,19 o sea en total estaríamos ganando solamente vendiendo 4 productos de multivitaminas casi 35 euros 34 y algo y luego fijaos con las cápsulas las cápsulas de aceites naturales de Novates traen súper precio para mí es una de las mejores ofertas de este catálogo y además tenemos promoción 3x2 pedimos 3 y nos cobran solo 2 fijaos simplemente vendiendo 3 cajas de cápsulas pensad en en ese tipo de personas con la piel muy seca con la menopausia pues vendiendo 3 cajas con el 30% estaríamos ganando 50 euros vale si vendemos 6 pues tenemos una ganancia de 100 euros simplemente con 6 cajas de cápsulas vale un poco esto también para que os ayude a fijaos vuestros objetivos de venta y bueno pues ver un poquito en qué productos queréis centrar que siempre es más fácil y luego tenemos también estas fragancias que no hemos hablado de ellas porque se lanzaron el catálogo pasado pero comprando 2 nos salen a un precio más reducido vale en catálogo vienen a 27,99 ya sabéis que luego sobre este precio nosotras tenemos nuestro descuento de socia pero si pedimos 2 en vez de hacernos el descuento sobre 27,99 nos lo van a hacer sobre 24,99 es decir le estaríamos sacando 3 euros más de ganancia a cada fragancia vale y bueno vamos a hablar un poquito de las muestras también que ya lo estábamos comentando lo estábamos comentando en estos catálogos pasados mirad la empresa y esto lo podemos garantizar nosotras que hablamos directamente con bueno con los directivos de Oriflem se han esforzado mucho han trabajado mucho para poder traer muestras en el mercado nosotras las directoras llevamos muchísimo tiempo insistiendo en la necesidad de que tengamos muestras para vender los productos porque al final la única diferencia entre comprar un producto en Oriflem o en otros en un establecimiento es que no se puede tocar pero con las muestras sí y está comprobado que el utilizar muestras ayuda muchísimo a vender los productos porque en cuanto alguien prueba el producto el producto gusta y eso lo sabemos y lo compran entonces tenemos recordaos esto ya salió hace un par de catálogos creo los cortaviales para fragancias es simplemente bueno para dar una imagen más profesional que al final todo vende entonces no es lo mismo llevar las muestras sueltas en una bolsita que llevarlas aquí y poder darlas a probar entonces los tenéis con estos códigos todo el tema de las muestras está en la web en el apartado de tus pedidos en materiales para tu negocio ahí tenéis todas las muestras y todo vale pero bueno os lo enseño por aquí tenemos también podemos pedir lote de 5 muestras del nuevo perfume de posés vale 5 muestras por 1 euro o también esta tarjetita que está muy bien porque viene una tarjetita de cartón no tengo ya aquí ninguna para enseñaros con la muestra dentro entonces da también mucha mucha imagen de lo que es el producto y por 20 céntimos se puede pedir la muestrecita así con el cartón vale entonces este perfume bueno para las personas que hagáis pedido pronto lo podéis aprovechar incluso en este catálogo y casi con total seguridad que también vendrá en el siguiente catálogo de oferta vale porque como los lanzamientos suelen venir en dos catálogos seguidos de oferta pues lo podéis aprovechar muy bien y bueno os quería comentar también habéis visto y si no lo habéis visto os lo enseño tenemos liquidación 3x1 en la web me voy a ir un momento a la web para enseñaroslo y explicaoslo bien para que veáis donde viene mirad en la web a ver mirad aquí en el apartado de compra lo tenéis en el apartado de super ofertas esto es importante que veáis cómo funciona yo os recomiendo este tipo de ofertas utilizarlas para vosotras vale no tanto para clientas lo tenéis aquí veis en super ofertas liquidación 3x1 son productos que salen muy muy bien de precio pero son hasta agotar existencias o sea es para eliminar stock entonces muchas se terminan agotando vale cómo funciona pedimos 3 pedimos 3 y nos cobran a ver que os lo diga bien vale 3x1 pedimos 3 y nos cobran o sea nos regalan las de importe más bajo a ver vale la tenemos ahí vale combinarlos como quieras y te regalamos los de menor importe vale es que me estaba me estaba liando con si regalaban uno vale entonces pedimos 3 y regalan el de los de importe más bajo vale para que lo tengáis en cuenta pero se pueden pedir los que queráis y hay cosas que hay cosas que están muy bien de oferta aquí por ejemplo el el maquillaje este maquillaje de master creation a mí me parece una pasada vale realmente o el el factor de protección de optimals la fragancia de divine las perlas o sea tenéis cosas que merecen mucho la pena vale lo único que tened en cuenta que esto se agota vale o sea que para quien lo quiera aprovechar pedirlo pedirlo pronto porque se termina agotando vale y bueno vamos a repasar la campaña de ventas bueno para las personas que ya hicisteis pedido el catálogo pasado pues ya tenéis una parte una parte ganada a ver perdón que me ha salido ahí vale pero seguimos con campaña de ventas que además dura dura cuatro catálogos vale tenemos doble campaña de ventas recordad por hacer 800 vt conseguimos gratis el cepillo skin pro vale la campaña de ventas dura del catálogo 2 al catálogo 5 vale es decir que ya las personas que habéis hecho pedido en el catálogo 2 ya lleváis eso acumulado para las personas que empiecen en este catálogo bueno pues también se puede conseguir porque tenemos varios catálogos para hacerlo luego nosotras a partir del cierre de este catálogo os iremos pasando un poco lo que lleváis acumulado para que a nadie se le escape el conseguir la campaña vale este cepillo bueno como os decíamos el catálogo pasado es un cepillo para hacer la limpieza facial con tres cabezales tiene para limpiar para escolear y para masajear vale en el taller práctico además se explicó cómo utilizarlo si alguien no ha visto el taller que nos lo pida vale porque lo tenemos grabado y lo podéis ver y luego tenemos una segunda campaña de ventas para todas las personas que acumulen 1400 VT vale estos que estén en el top 15 ya llevan un buen camino recorrido pero fijaos este trolley es súper chulo yo creo que además nos da una imagen muy profesional veis que viene con un montón de compartimentos para todo veis para las muestras para los productos vale aquí lo podéis ver otra imagen y se consigue de regalo acumulando 1400 VT entre el catálogo 2 y el catálogo 5 vale entonces quien acumule los 1400 VT tiene los dos regalos vale y bueno pues recordaos también porque esta campaña también la tenemos activa no es nueva de ahora y termina en el catálogo 4 tenemos campaña de inscripción mirad sabéis que el inscribir personas en Oriflame nos da más beneficios vale que si solo nos quedamos vendiendo y todo el mundo conocemos a personas que les puede interesar inscribirse en Oriflame para comprar los productos con descuento para recomendar los productos incluso para bueno para ganar dinero recomendando los productos o haciendo su propio equipo también yo os invito a decirlo porque aunque no aunque no lo creáis la gente de allá afuera no sabe cómo funciona Oriflame entonces es necesario que se lo expliquemos para que puedan decidir si se quieren inscribir o no sabemos que sabemos que el producto es muy bueno sabemos que cualquier persona que se inscriba lo va a comprar encantada con un descuento que lo va a poder ofrecer y va a quedar bien entonces vamos a ofrecerles a esas personas que se hagan socias para que puedan tener los beneficios que nosotras tenemos y de paso pues nosotras vamos a tener también más beneficios ahora mismo tenemos esta campaña de inscripción activa vale termina en el próximo catálogo cómo funciona por inscribir a nuevos socios que hagan un primer pedido de 100 VP nos van dando bonos en el caso de las personas que sois socias que no sois líderes son bonos en forma de descuentos por inscribir a uno son 10 euros por inscribir a tres son 50 euros y por inscribir a cinco son 100 euros vale imaginaos que vais a hacer vais a hacer vuestro pedido y del total a pagar os descuentan 100 euros pues esto sentaría bien entonces mirad para facilitaros todo esto también mañana a las 7 de la tarde yo voy a hacer una formación para nuevos socios en la que se van a conectar personas que se han inscrito ya en Oriflem y que están y que están empezando y también podéis invitar a cualquier persona que queráis que conozca qué es Oriflem y qué beneficios se tienen por ser socia vale esa persona que se conecte de vuestra parte luego se quiere inscribir se inscribe con vosotras y vosotras os ganáis el bono vale pero los beneficios los explico yo esta formación os aseguro que a todo el mundo le queda súper claro y de una forma muy sencilla qué es Oriflem qué beneficios tiene por ser socia entonces todo el mundo que queráis invitar a alguien pedirnos tanto la imagen como el enlace para que lo tengáis para compartir pues esta noche mañana mañana por la mañana para que se puedan conectar y que sepan los beneficios que tienen por ser socias vale y bueno chicas pues por mi parte nada más gracias gracias